Comunidad Japón producirá amoníaco verde en Chile Sumitomo Corporation de Japón, en asociación con la eléctrica chilena Colbum, han alcanzado un acuerdo para desarrollar proyectos industriales destinados a elaborar amoníaco verde en base a hidrógeno producido con energía renovable de las regiones de Antofagasta y Magallanes. El presidente de Sumitomo Corporation, Taizo Ayacagua, y el CEO de Colbum, José Ignacio Escobar, firmaron un memorándum de entendimiento que define el alcance y los objetivos de esta alianza. En el caso de la región de Antofagasta, para la producción de hidrógeno verde se va a evaluar la factibilidad de proveer parte del suministro de energía renovable con proyectos de Colbum, incluyendo el proyecto solar fotovoltaico Antipacha de 486 MW en la comuna de Marielena, que ya cuenta por cierto con aprobación ambiental. En cuanto a la exportación del amoníaco, se analizará la factibilidad de utilizar las instalaciones logísticas y portuarias de Interasit, filial portuaria de Sumitomo, ubicada en Mejillones, que hoy se dedica principalmente a la importación de ácido sulfúrico y combustibles para la minería. Respecto a la región de Magallanes, el acuerdo apunta a un proyecto de amoníaco verde con potencial de producción de un millón de toneladas anuales, y comprende los estudios de factibilidad para las instalaciones portuarias, generación de energía renovable y el desarrollo de infraestructura para elaborar hidrógeno. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.